El gremio de los médicos, las sociedades especializadas y las clínicas privadas levantaron el paro contra la ARS Humano. El Colegio Médico Dominicano y Centros de Salud Privados pactaron aumentos de horarios respecto a la glosa de servicios y la libertad de los pacientes de escoger el médico de su preferencia. Llamamos a los médicos dominicanos a través de esta vía a decirle a las sociedades médicas especializadas en compañía del doctor Rafael Mena en representación de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales que nos reintegramos a dar el servicio. También el ARS Humano deberá actualizar las tarifas profesionales y afiliar a médicos que elaboran en el Seguro Nacional de Salud. Esto lleva armonía y tranquilidad a la sociedad dominicana. Nosotros esperamos que este sea siempre el camino, el diálogo que auspició el señor ministro y que ha dado al fin con esta situación que ha afectado a la sociedad dominicana. El ministro de Trabajo refrendó el acuerdo que deberá ser cumplido fielmente por las partes. Es un alivio para la ciudadanía, esto lleva tranquilidad a los usuarios, que en un principio eran de ARS Primera o Humano, pero que amenazaban a tenderse a otra ARS. El colegio médico advirtió que debe violarse nuevamente los compromisos, como ocurrió hace dos años. Retomarán las protestas. La ARS Humano informó que resarcirá a los pacientes afectados por la huelga de los médicos y las clínicas privadas.